Si este video realmente sale y se edita, yo creo que va a tener mucho éxito porque hay muy pocos videos que son culturales. Este por lo menos tiene expresiones de la vida ciudadana, cosas que se dicen todos los días. En esta página de Atlas de Argentina veremos vida y obra del Dr. Tangalanga. ¿Tangalanga qué quiere decir? Tangalanga no, ojalá supiera. Julio Victorio de Rizio, más popularmente conocido como Dr. Tangalanga, nació en Buenos Aires en el año 1916. Fue un humorista conocido especialmente por sus grabaciones de bromas telefónicas a personas desconocidas. Uy, los calletes de Tangalanga, qué divertidos. Pero ¿quieres Tangalanga? Acá está de cara en cámara. Desde 1989 hasta 2013 vendió más de 250.000 copias, convirtiéndose en el bromista telefónico más exitoso de todos los tiempos. Su carrera como humorista comenzó accidentalmente en 1958. Esto lo había empezado porque un amigo mío que estaba muy enfermo, que tenía que estar postrado en la cama, yo hice una grabación, le causó mucha alegría y después la seguí haciendo. Pero yo lo que pensé que podía ser una, después se prolongó en el tiempo y ya pasaron, qué sé yo, como 20 años y todavía siguen las grabaciones. Son unas grabaciones de mierda que las escuchan todos estos pelotudos que no sé para qué carajo están acá. Después de un año que estuvo en cama, a un gran amigo mío le dijo mira vos gracias a Julio no me muero tan triste. Dejó de hacer las grabaciones luego de la muerte de su amigo en 1965, pero en 1980, con veneciente de hepatitis y dado que debía reposar gran parte del día, sus amigos lo indujeron a retomar las bromas como forma de entretenimiento, llevándole avisos clasificados para llamar a desconocido. Tangalanga, conocido como Tarufeti hasta los años 90, se hizo famoso en la década de los 80, cuando amigos de él prestaban sus cassettes a otros amigos, que a la vez regrababan y de esa manera se terminó armando una cadena gigantesca en toda Argentina, toda. Yo lo comercializo y un día un tipo compra y ve que está él en el cassete y dice ¿Quién fue este hijo de puta que me llamó? Y después me busca para matar. De él, se dijo luego que fue el más famoso de los desconocidos y el más desconocido de los famosos. Tangalanga por primera vez en un reportaje televisivo. Yo dije, mirá, yo no quiero salir, no quiero que la gente me vea, que me conozca, porque más de uno me quiere romper el alma, dije, ¿no? Yo no quería para la televisión y no quería que le colocara la cara. ¿Y para qué mierda me interrumpiste? Ahora no sé. ¿Vos te ayudaste tanto? ¿Te das cuenta vos? Yo venía embalado y este mierda dice, no, que esto es pará, che. ¿Te pasan esos datos de gente tránsfuga? Claro, claro. Preferiblemente es lo que yo quiero, sí. Bueno, tenemos unas grabaciones que yo creo que podemos escuchar para que la gente que no sabe o no conoce tu trabajo a esta altura del partido. En ningún momento lo quise ofender, aunque usted es un pelotudo. Perdóneme, nosotros hace 35 años que estamos en el mercado. 35 años que están estafando a la gente. Pero ¿cómo es su nombre, por favor? Yo soy Garol Garel. ¿Cómo? Garol Garel. ¿Pero por qué no se va a la c***, tu hermana, Garol Garel? ¡Qué palabrita la c*** que te parió! Usted mandó el video a casa. Nosotros lo recibimos ansiosamente pensando, bueno, acá está todo lo que filmaron en el casamiento. Ajá. Ponemos el video, linda broma, señor gente, haciendo el amor de una manera muy pornográfica y nosotros, toda la familia, mirando, escúcheme y... Bueno, supongo que la pagaron a los 30 segundos. Pero, querido amigo, mirando, y lo más lindo del caso es que los chicos aplaudían. Bueno, pero ¿por qué no la pagaron entonces? Y bueno, yo la quise apagar, pero yo la quería ver. Este primero se titula El Esqueleto. La chica del esqueleto. La chica del esqueleto. Vamos a escuchar. ¿La señorita Elizabeth? Sí. A señorita, yo soy el primo hermano de un señor que falleció hace un tiempo. Y tengo entendido, porque me dijeron en el cementerio de Marón, que usted tiene el esqueleto de este primo hermano mío. Sí. Y yo, en fin, quería decir que está en buenas manos, y está en manos de una persona que lo va a utilizar, por lo menos para ver hasta qué punto se puede ir adelante. ¿Usted es estudiante o es médica ya? No, no, yo estoy estudiando medicina. ¿Ah, sí? Y a mí me gustaría no estar en la chacarita. A mí me gustaría poder, qué sé yo, mandarle unas flores o algo para que usted las ponga al lado del esqueleto, ¿no? Lo que pasa es que... Ahora, ¿usted cómo lo tiene? ¿Lo cuidan? Sí. Porque no me gustaría que lo maltrataran mucho. El esqueleto, después de todo, fue un hombre en vida que era un pan de Dios, ¿no? Por la ruta que hubiera sido mi pariente, cuidalo bien, ¿eh? Sí, yo lo voy a cuidar bien. Bueno, bueno. Si bien tangalanga fue el nombre que utilició comercialmente, no siempre se presentaba como tal. Generalmente cambiaba de nombre en cada llamado, llegándose a contabilizar más de 127 nombres. Algunos de los más usados fueron... Cantalupi, del estudio jurídico del Dr. Cantalupi, Raúli, muy importante la última letra, y Gandolfi, Razzetti, Roca Tagliata, Lic. Carambata, Gambetta, Ratelli, Pesutti y Raúl Garofalo. Bicicleta Garofalo, la bicicleta del chico Happy. Entre sus seguidores más entusiastas, se encuentra Luis Alberto Espineta, con el cual era íntimo amigo y compartieron varias veces escenario juntos. Muchacha con ojos de papel. Sí. Oíme, oíme, oíme. Ni quiero que la toques, una mierda esa canción. Digo, mirá, yo fui a cenar a la casa de Espineta tres veces. Nadie en el país fue tres veces a la casa de Espineta. Ni él fue tres veces. Y le mando una cajita de música para la nena, de regalo. Con una tarjetita de tangalanga que decía, esto es música y no la mierda que tocan ustedes. En 1996 es invitado a colaborar en una sketch del programa Cha 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 de Alfredo Casero, haciendo el jurado en una parodia programas de tango. Por acá les dejo el video que hice sobre Cha Cha Cha. Por supuesto, en el centro, la sabiduría, digamos, del cóctel, del tango, la aceituna más sabrosa. El licenciado Luis Lagarcheta, por favor. Estuviste en Nueva York, en Lagarcheta. Efectivamente, y pude comprobar que el tango es muy conocido. También el arroz con leche, ¿para qué nos vamos a ocultar? No, no, no. Pero la gente canta el arroz con leche, llegar acá encima, no sabe cómo es. En algún momento usted recibió un llamado de tangalanga, ¿se acuerda? No. Del doctor Tangalanga. No, no, no. En el año 2000, Tangalanga tenía un programa en el canal estatal donde realizó un llamado en vivo al presidente de la nación de ese momento, Fernando de la Rúa. En este llamado se hizo pasar por un estudio de abogados ofreciéndole sus servicios para demandar el programa de televisión Video Match, en el cual el presidente había hecho un papel más que lamentable y el cual significaría el inicio de su decadencia. Sí, yo, señor, soy del estudio del doctor Cantaluppi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa vocla tan ridícula el otro día. Déjeme el teléfono, por favor. Como no, le dejo el número, si le dejo el teléfono yo con qué hablo. Sí. Ya. 7, 7, 2, 4. Sí. 9, 4, 6, 6, 7, 8. A ver, pero no me sobran números ahora. Dividido 2. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. De todo modo no me sale. No le da. Muy bien. Muy amable. Gracias. Tangalanga logró formatear su show también en la radio y en el teatro, realizando llamados telefónicos en vivo. Tras su presentación del 5 de marzo de 2010, decidió tomarse un tiempo antes de volver a los escenarios. Mientras que en su página de internet se pidió a sus admiradores que le escribieran correos dándole fuerza para continuar su carrera. Así fue como nuevamente el doctor salió adelante volviendo al escenario de la trastienda el 21 de mayo de 2010. Pero es mi preocupación, ¿qué hago a los 99? Ibas a hacer chistes, bromas, ¿eh? Falleció en diciembre de 2013 a los 97 años, dejando un legado inabarcable de grabaciones sin desperdicio. Ideales para escuchar en noches de soledad, viajes largos o para conciliar el sueño y evitar existenciales pensamientos que nos lleven a la depresión crónica. En 2016 se estrenó la película Víctimas del doctor Tangalanga, documental que rastreó y entrevista a quienes alguna vez se les humedeció la oreja con la lengua filosa del doctor. Déjenme en los comentarios cuál es su llamado favorito del doctor Tangalanga. Ya que anda por ahí, le recomiendo se suscriba a este canal para estar al tanto de cuando subo nuevos videos, que lo hago bastante seguido. Si le han gustado mis videos, bien podría compartirlos con sus amigos y darle una manita arriba. De esa manera, está participando por un cassette regrabado de llamados de un tal señor Taruffetti. Sin más epílogos, me despido querida teleaudiencia para un video más de este encarta interactivo que he dado en llamar Atlas de Argentina. Nos vemos. Cuando vos atendés el teléfono y no es tu número, no digas equivocado. Decís, aquí no tenemos teléfono. De 10, 8 te dicen perdón. No, yo le hablo señor porque tenemos, entiendo que usted va a cantar así en lugares, algún evento comercial, casamientos, cumpleaños. Bueno, mire, yo soy cantante de ópera. Pero muy bien. Escuche Sebastián, entre usted y yo, usted canta para la mierda. Gracias. Gracias. Gracias.